¡Me ha venado! Es que las condiciones no son buenas, no son buenas, no son buenas. Lo siento, lo siento, pero el crecimiento no lo ha pasado. De la España patriada, aquí hay un vecino de Aras, aquí hay opciones de vida. Estoy aquí de buena gana, agricultura, paisaje, canadería, amigos, libertad, turismo y mucho más. Pero tú te llenas la boca diciendo que somos iguales, vamos juntos a Valencia para pedir lo que hace falta. Educación de calidad es un derecho, no una gana. Para apoyar a las familias, nos merecemos oportunidades. Si dar trabajo es difícil, mucho más sería tomar rurales. Y vais a dar facilidades para evitar éxodos rurales. Sobre la España vaciada, vaciada por los que mandan. Que todo el transporte es mentira, mi economía es mentira, mi presidencia es mentira. No nos engañáis, no nos engañáis, hacernos algo de caso. O hacemos las maletas, vamos juntos donde haga falta. Dejá, que la España vaciada, Si no nos engañáis, no nos engañáis, es porque nos tenéis que pensar. ¡Aplausos!